A pesar de los rumores que circularon durante el fin de semana, Ubisoft confirmó que no se encuentran borrando cuentas que hayan comprado juegos dentro de su plataforma de PC. La desarrolladora de Assassin's Creed respondió a la preocupación de varios fanáticos después de que se difundiera una captura de pantalla que advertía sobre la eliminación de cuentas por inactividad. Ubisoft aseguró que las eliminaciones de cuentas inactivas son un proceso estándar dentro de la empresa por normativas europeas de seguridad. Sin embargo, nunca borran aquellas que hayan adquirido juegos en su plataforma de forma directa o a través de tiendas como Steam o Epic Games. Si tienes juegos adquiridos o has gastado en títulos de Ubisoft, ten por seguro que tu cuenta seguirá activa, aseguró el estudio francés.